A la noche, mirada y la mía se reconocen Las manos se abran y tu cuerpo no responde No tengas miedo, vamos a bailar siempre No, esto es valiente Nadie se firme, hoy no me quedo Me dices si me doy o me quedo No, esto es valiente Cada noche, mirada y la mía se reconocen Las manos se abran y tu cuerpo no responde No tengas miedo, vamos a bailar siempre No, esto es valiente Nadie se firme, hoy no me quedo No, esto es valiente No, esto es valiente No, esto es valiente No, esto es valiente Gracias.